Y con todo el amor del mundo, aquí está tu sorpresa. No lo puedo creer, mi amor. Está precioso. Tú debes quererme demasiado para darme este regalo. Sí, mira, amor. Disfrútalo. Está muy bella. Estoy muy contenta, amor. Sabía que te iba a gustar. Y disculpa que no pude regalarte algo más, pero... No, 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 no. Pero yo no puedo creer que ella esté feliz con esa porquería que le acaban de regalar. Esto es lo último. No importa, mi amor. Así está bien. Yo estoy muy feliz con esto. Sí, me da un momentito, amor. Está bien, mi vida. Guau. Él me ama mucho. No, 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 Zeny. Pero yo no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Qué pasa? Y es en serio que tú estás feliz con ese disparate de guagua que te hayan dado. Bueno, pues sí. Estoy muy contenta. Mira lo que me regaló mi esposo. Ay, oye, la que está muy contenta. Tú no eres mujer para recibir ciertos regalos así. Mira lo que te voy a decir. Yo conozco las posibilidades de mi esposo. Y si esto es lo que él puede darme, yo feliz. Porque pudiendo hacer otra cosa, él me puede regalar un chocolate o un peluche, pero me regaló este vehículo. Ay, óyela, te regaló este vehículo. A ti se te ve que eres demasiado conformista porque yo, siendo tú, no recibo eso. Eso es que mira, tú ni siquiera luces ahí. Así que mira, a ver, háblate con él. Habiendo tantos modelos de guagua linda, hermosa, preciosa, viene a regalarte este disparate. Te dije que eso es lo que está dentro de sus posibilidades. Y yo estoy feliz que es lo importante. ¿O no? Pero, y una preguntita. ¿Tú crees que ese guagua llegue al menos a las matas? Porque en la condición que se le ve no se mueve ni de aquí a allí. Aún no lo he probado realmente, pero sé que sí. Porque está en buenas condiciones. Está en buenas condiciones. Y tanto que se la da tu marido a un gran hombre. Mira lo que viene a regalarte. Y le pone vejiguitas. Pero yo no le pusiera vejiga. Ay, no, 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 no. Yo he quedado sorprendida contigo. Yo no creía eso de ti. ¿Y a ti qué te regalaron? Bueno, a mí no me han regalado nada, pero estoy segura que me van a regalar algo mucho mejor que lo que te vieron a ti. Bueno, espero que vengas a enseñármelo entonces. Déjame ir a probar mi vehículo. Con permiso. Ay, que va a probar su vehículo. Dale suave a la puerta para que no se te vaya a quedar en las manos. Con su trapo de guagua. La verdad yo no entiendo por qué esa vecina es tan chismosa que viene a decirme todo eso de mi esposo. Y del regalo que me ha hecho. Si yo estoy hasta apenada porque no le pude regalar nada a él hoy. Pero es celosa que ella está. Y envidiosa. Porque yo sé que a ella nadie le va a regalar nada hoy. Porque ella ni novio tiene, que yo sepa. Pero la gente no puede ser tan egoísta y dejar que el otro sea feliz con lo que tiene. Está bien, muy bien, muchas gracias. A la verdad que usted es un hombre rastrero y sinvergüenza. Disculpe. Poco hombre. ¿A qué usted se refiere? ¿Por qué usted me habla de esa manera? Me refiero al disparate de guagua que usted fue a darle a Zeny. Pero, pero y eso, ¿de dónde fue que usted lo sacó? Dígame. Disculpe, vecina, pero temo decirle que uno regala lo que puede. Uno regala lo que puede, pero cuando uno lo va a regalar algo de buen valor, uno mejor no regala. Era mejor que usted le hubiera dado el dinero. Ok, me imagino que fue poco que dio por ese disparate. Me imagino que su esposo, si tiene, le regaló el vehículo más grande del mundo o la casa más grande del mundo, ¿cierto? Usted no tiene que ver con que me regalen o no. Lo importante es que usted no debería regalar. Mire, yo creo que Zeny ni siquiera se va a mover de aquí al supermercado. Así que vamos a ver. Me imagino que fue a una subasta que fue a comprarla, ¿verdad que sí? Espérese. La veo hablando como con actitud de mujer chismosa y a la vez envidiosa. ¿Cuál es su problema? Déjenos a nosotros ser felices. Si ella está contenta con el regalo que yo le acabo de hacer, usted no tiene por qué meterse en eso. ¿Usted me está diciendo envidiosa a mí? Pero hágame el favor, ¿y quién le va a envidiar un trapo de guaguasí, dígame? Yo lo que sé es que a usted ni siquiera unos calzados o unas lentes como estos le pudieron regalar. Porque es una mujer que ningún hombre se atrevería a hacerle ningún tipo de caso. Porque realmente usted no vale la pena. Pues déjeme decirle que aunque no valga la pena, por lo menos valgo más que esa guagua que usted le dio. No creo. Y me voy con mi esposa a disfrutarlo. En cambio usted se va para su casa toda amargada porque no tiene gato que cola que le pise. Dele suave por ahí, no vaya a quedársele por mitad, el chinchorrito ese. Me encanta mi regalo. Mi esposo tomó la mejor decisión al darme este vehículo. Funciona de maravilla. Estoy tan contenta porque sé que él me dio todo lo que tiene. Yo hace rato que te estaba buscando y tú viste el disparate que Víctor le regaló a Zeny. Pero, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Qué le regaló? Oye, un vehículo. Pero yo quiero que tú veas el disparate que yo creo que ella sale y no llega bien al súper, como yo se lo dije a él. Que se lo dije en su cara. ¿Fue un regalo? Sí. Y si fue un regalo, ¿qué tiene de malo? Lo que cuenta es la intención. ¿La intención? No, 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 no. Ya yo veo que tú estás mal también. Porque es que si tú vas a regalar, no puedes regalar un vehículo que todo el mundo se quede mirando lo fea que te ves ahí. A mí el que me vaya a regalar, tiene que regalarme un auto valioso, que cueste algo lindo. Que sea más bello que yo, pero no una cosa así. Por favor. Escucha, si es simplemente un neumático, con eso hay que conformarse. Porque lo que cuenta es la intención, lo que vale es el detalle. Él tuvo, no sé qué decirte, el derecho, no sé qué, de regalarle, pero lo hizo. ¿Qué te han regalado a ti? Porque yo veo que tú andas a pies y estoy seguro que de hoy en adelante ella andará en su vehículo. Pero ¿y tú? ¿Qué te regalaron? Bueno, a mí no me han regalado nada, pero como quiera, no apoyes. Cuando viene a ver eso es que tú eres de los hombres también, que no le gusta regalar cosas que valgan la pena, una buena pasola, no sé. Tú eres de los que no regalan nada y no voy a seguir ni perdiendo mi tiempo hablando contigo, porque hasta veo que tú también estás del lado de ella. Y para mí, y que para nadie sea un secreto, que eso es un disparate. Sí, pero Dios mío, pero lo que cuenta es la intención y si le regaló, bien por él, mal está tú, que no te dieron absolutamente nada. ¿Se le perdió algo, vecina? No, no se me ha perdido nada, solamente estoy revisando a ver si se le calentó. Dígame, ¿cuántas veces se le apagó en la huertica que dio de aquí a la esquina? Si supera que ni una, ese motor está de fábrica nuevecito, se siente nítida y ese aire que congela. Ya yo veo que usted no sabe nada de vehículos y aire de donde sí hasta sudada la veo. Y además de ya, déjese eso, que ya mire, eso ni luce ahí pegado, ya como que todavía, ¿usted se siente bien? Vuelvo y le pregunto, ¿por qué? La que no se siente bien es usted, que es una freca, egoísta y envidiosa, por supuesto. Por eso fue que su esposo la dejó, porque ya me enteré hace tiempo que la dejó por otra. No, es que ¿quién le dijo a usted que yo? Ah, 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 la dejó por otra, porque usted es una insoportable y por eso vive envidiosa de todas las vecinas que sí tienen en su pareja que la tratan bien. Deje de vivir así, que el malvivir hace daño. A mí nunca me ha hecho daño, ni tampoco me hará yo diciéndole la realidad a las personas. Pero no me lo voy a pegar a su mugre de guagua, regoso me sucio. Pero no ando a pie igual que usted, igualada, infeliz, egoísta. Amor, disculpa que tuve que moverme, era que estaba haciendo unas cuantas diligencias, pero dime, ¿qué tal te pareció el auto? Excelente, mi amor. Aunque no tenga aire, sé que fue de corazón y es muy buena tu intención con el regalo. Me gustó muchísimo. Así, ¿sabes qué? Me alegro de que te haya gustado, pero... Digo, tengo que decirte algo, me siento muy apanada realmente por no poder regalar nada en este momento. Tranquila, amor, porque yo realmente sé la situación, pero tengo para decirte que este no es el auto que realmente yo tengo para regalarte. ¿Es verdad, amor? Sí, solamente lo hice para ver cómo tú ibas a reaccionar luego de que yo te mostrara este. Y tengo para decirte que te felicito, porque realmente sí, pasate la prueba. El auto que te voy a regalar es este que está acá. ¿Tú estás bromeando, mi amor? Sí, ven, vamos. Mira, amor, este es realmente el auto que yo te quise regalar. ¡Guau, amor! ¡Qué felicidad! Viste, Zenny, yo te lo dije, tú no merecías ese disparate que está allí. Te mereces una guagua bella y hermosa como tú. Por cierto, dame una vuertica para ver cómo es que es confortable tu guagua. Mira, lo mejor que haces es irte por ahí caminando y a pies como anda, porque no mereces ni siquiera que te llame vecina, porque eres una mala persona con tu mal vivir. Así que, camina, adiós.